El diputado Milcar Pop, presidente de la Comisión de Transparencia del Congreso de la República, ha dicho que el RENAP no tiene la facultad para imponer multas a aquellas personas que no hayan hecho el trámite del DPI. El directorio del Registro Nacional de Personas, RENAP, carece de facultad para imponer multas a las personas que no tramiten en el tiempo establecido por ley su documento de identificación personal DPI. Así opinó el presidente de la Comisión Legislativa de Transparencia, Milcar Pop, al ser consultado sobre los rumores que el RENAP podría cobrar multas a partir de enero. Bueno, primero yo creo que si es el Congreso quien va a legislar cuando le corresponda la ampliación de la vigencia de la cédula, el Congreso puede decretar algunas multas, pero tendría que hacerlo a partir de algunos criterios. No todos los guatemaltecos, por su irresponsabilidad, no tienen DPI. El problema es que hubieron algunas circunstancias para algunos, víctimas de la guerra, donde se quemaron los registros, expedientes pendientes en la Procuraduría General de la Nación, etcétera, tendría que ser el Congreso. El directorio del RENAP no tendría la facultad de crear multas. Eso solo es facultad de arruintios municipales de los consejos municipales y el Congreso de la República. Por lo tanto, el directorio no tendría esa facultad. Eso tiene que discutirse en el Congreso, insisto, a partir de algunos criterios. No todos los guatemaltecos que no tienen DPI en este momento son irresponsables, sino al contrario, hay mucha responsabilidad institucional de Estado. El diputado Pop también indicó que si el directorio llegara a establecer algún tipo de multa sería inconstitucional, porque el único organismo que puede establecer el cobro de multas es el Congreso de la República. Por supuesto, sería inconstitucional, el directorio del RENAP no tiene la facultad de crear multas. La multa es una figura sancionatoria únicamente creada por el Congreso de la República, los arbitros por las municipalidades y en sentencia firme por jueces nada más.